¿Estás en búsqueda de una casa frente al mar con acceso directo? Recorre algunas de las mejores propiedades que tenemos disponibles. Envuélvete en una experiencia única. Ubicada en áreas exclusivas para disfrutar de impresionantes vistas desde la comodidad de tu hogar. Las amenidades son personalizadas para compartir con familiares y amigos. Cerca de la ciudad y rodeado de la naturaleza. Disfruta de un agradable estilo de vida que sin duda es una gran inversión. Nuestros expertos en bienes raíces te ayudarán a encontrar el hogar perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!